Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy os quiero hablar de los muelles TDS para aletas Jetfin. Muchas aletas Jetfin ya vienen con los muelles de origen, pero otras aún utilizan este sistema. Si queréis que sea más cómodo y más rápido para ponerlas y quitarlas, aquí tenéis estos tipos de muelles. En estos modelos los dos son de acero inoxidable, llevan ambos un sistema de cierre muy seguro y llevan un cordón por dentro para evitar que se estiren en exceso y se puedan llegar a romper. Este en particular lleva una cordura que protege el muelle y el cierre es un espárrago con una tuerca autoblocante. En este caso tenemos un tirador de goma de grandes dimensiones para poder meter los dedos y el cierre es un sistema simplemente por presión. Quitamos el pasador que viene de origen, ponemos este y apretamos, quedando ya cerrado el muelle. Hay diferentes tallas dependiendo de la talla de aleta que vosotros uséis, así que bueno, solo falta elegir la que queréis y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.